Música 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 Que bueno cachorritas y cachorritos sean bienvenidos una vez más a I am alive yo estoy vivo creo y pues vamos a darle duro porque creo que andamos en en una mansión por así decirlo y estamos en el nivel 7 a ver donde estaba acá esta aquí es donde nos quedamos si no mal recuerdo o si esta esta melodía que esta sonando me esta gustando mucho no se si ya lo habia dicho antes que hiciera el soundtrack de este juego a ver si luego lo busco bien tuvimos una me acuerdo que el ultimo tuvimos una reunión con un montón de sombras rojas las siluetas rojas nos hicieron unas preguntas que se puso algo incómodo porque esas preguntas iban refiriéndose más a iris según yo por el nombre desde el chica y bueno pues terminamos dejándolos no nos mataron eso fue raro porque dicen que las siluetas rojas son malas jajaja y bueno ya estamos aquí adentro otra vez amo investigar las cosas la deliciosa fiesta de té fue un desastre y pensar que parecía que reyta se estaba divirtiendo es una pena ay que hijos de su pelona pobrecita de iris ok cierto no sea oh esto no estaba antes antes no podía entrar acá ahora si pero antes tenemos que ver estas sombras rojas a ver oye reyta es una broma verdad quieres despertar de este sueño es imposible reyta tiene que ser feliz jajaja se insinua que si no esta en este sueño no va a ser feliz por favor juntos nosotros tengo que eliminar tengo que eliminar las siluetas quiera o no quiera ay solo espero que no me baje mucho el nivel fuera espíritu maligno jajaja que no nos ibas a enfriar le di ah no no eliminar es cierto pensé que decía eliminar dice no eliminar no lo puedo eliminar por qué eso es raro no me había pasado eso antes bueno mejor para mi bueno investiguemos esta área las caras dentro de los sueños son siempre caras que antes han sido vistas estas se convierten en existencias virtuales solo hay una imagen verdadera entre todas las siluetas si la eliminas perderás algo muy preciado what solo hay una imagen verdadera entre todas las siluetas una silueta verdadera si la eliminas perderás algo muy importante es por eso que no puedo eliminar las siluetas rojas no puedes detener a tu propio ser dentro de tu corazón y acá que dice normalmente al despertarte un sueño olvidas su contenido pero hay ocasiones en que puedes recordarlos vividamente los sueños en los que eres perseguido y estas escapando señalan ansiedad y peligro dentro de los sueños las personas muestran su propio ser los sueños en el que luchas representan deseo ambición aquellos relacionados con la muerte significan cambio transformación vaya vamos a terminar aprendiendo sobre los sueños en este juego y aquí quien dice no lo se como es que no puedo saber no puedo despertar que debo hacer que tengo que hacer déjenme en paz what estoy creciendo es un libro con una tapa amarilla que dice narciso en lo profundo del bosque vivía una hermosa joven a pesar de ser amado por muchas mujeres el joven nunca había sentido el amor no se porque suena como historia de anime de arena en el mismo bosque vivía una muchacha que estaba enamorada del joven pero él era muy frío con ella la muchacha se puso muy triste y enfermó muchas mujeres se entristecieron y la diosa del bosque al enterarse de la situación se enfado con el joven y entonces la diosa le lanzó una maldición si no puedes amar a las personas entonces te amarás a ti mismo el joven muchacho enamorado de sí mismo perdió la cordura y murió de sufrimiento y en su lugar nació un hermoso narciso escondida dentro del libro hay una... esto es un aviso escondida dentro del libro hay una llave adquiriste objeto llave amarilla what me metí en esta historia de ese libro sonó muy sad es un libro con una tapa anaranjada que dice taguetes un día una mujer vio en la ciudad a un hombre del cual se enamoró perdidamente pero el hombre ya tenía alguien más y se convirtió en un triángulo amoroso la mujer estaba celosa de su relación y un día pensó en matar a su rival en el amor los días pasaron y sus celos la invadían cada vez más su envidia fue tan fuerte que la terminó matando del cuerpo de la mujer fallecida brotó del suelo con gran fuerza una hermosa taguetes escond... ¡ah! ¿de otra llave? what llave anaranjada aquí habrá otra llave es un libro con una tapa azul que dice lirios había una vez en cierta ciudad una chica que era muy hermosa tenía una linda sonrisa y una personalidad que desbordaba de amabilidad todos los habitantes de la ciudad la amaban y esa chica invadió el corazón de un muchacho el joven muchacho enamorado le confesó su amor y la chica lo rechazó pero este siendo bastante tenaz y paciente no se daría por vencido tan fácilmente sin embargo la chica seguía rechazándolo un día ella le dijo a un mago conocido quisiera volar lejos de aquí y ser libre como un ave para darle el poder de volar el mago roció tres veces a la chica con un brebaje mágico al caer la última gota la chica se había convertido en una hermosa flor de nirio si escondida dentro del libro hay una llave llave azul ¿por qué hemos venido a este lugar? bueno pues para cumplir tu deseo nosotros las siluetas dentro de tus sueños no tenemos el mismo poder que tu el poder de cambiar tal vez existe alguna posibilidad de que nosotros podamos cumplir tu deseo sin embargo me gustaría conocer cuál es nuestro propio deseo recojamos los seis fragmentos ¿cuáles seis fragmentos? ¿se refieren a los pedazos de piano? por cierto ¿cuántos pedazos teníamos? pequeñas teclas bueno no pedazos teclas tenemos dos pensé que teníamos tres que extraño llave amarilla posee el grabado de un arciso posee el grabado de un iris posee el grabado de una taguette son flores ¿pagueti también es una flor? bueno ahora esa no la conozco en fin sigamos viendo los otros libros encontraré otra llave es un libro con una tapa rosada que dice tulipan parece que sí a ver vamos a ver esta historia en cierto reino vivió una hermosa princesa la princesa tenía una escolta de tres caballeros y todos ellos le propusieron matrimonio putas jeffertón los caballeros le trajeron distintas reliquias familiares a la princesa como regalo una corona una espada y oro los caballeros pensaron que trayéndole lo que más aprecian a la princesa ella no los rechazaría la princesa comenzó a preocuparse y le pidió ayuda a una diosa otra diosa es la misma del libro anterior quien la convirtió en un tulipan vaya manera de de salir de los problemas amorosos señora diosa conviérteme en una flor y eres chingada mande consigo esa diosa cuando los tres caballeros se enteraron la tristeza los invadió y a ese tulipan juraron atesorar y proteger ese tulipan sin embargo había nacido de esos tesoros la corona se convirtió en sus pétalos la espada en sus hojas y el oro en su bulbo escondida dentro del libro hay una llave llave rosada no se para que son estas llaves pero bueno es un libro con una tapa roja que dice claret debido a la guerra una joven esposa tuvo que separarse de su esposo la esposa le dio un clavel blanco para que el esposo la llevara a la guerra en su corazón y así el partió a la guerra el esposo murió en la batalla y en su cuerpo fallecido cerca de su pecho vio un clavel teñido por rojo de sangre derramada cuando la esposa se enteró de la triste noticia no pudo dejar de derramar lágrimas aquel clavel de color rojo simboliza el fuerte afecto que se tenía en el uno al otro bueno, menos aquí la chica no se convirtió en flor llave roja es un libro con una tapa blanca que dice campanilla de invierno en cierto invierno unos hermanos decidieron emprender un viaje pero de repente la nieve comenzó a acumularse y ya no podían caminar más estaban juntos pero el frío y la desesperación se apoderaba la comida se acababa y comenzaron a pensar que morirían las lágrimas no tardaron en brotar un solitario ángel apare... ahora ya no es diosa un solitario ángel apareció entre los hermanos y dijo la cálida primavera llegará pronto y con un suave soplido la nieve se derritió y el ángel se convirtió en una hermosa campanilla de invierno llave blanca interesante esa historia ah dios mio que bien más libros las hortensias cambian su color según la acidez de la tierra si el suelo es ácido su color es azul en cambio si es alcalino su color se torna rojo what? y acá que dice? reúne los 6 fragmentos y tu sueño se cumplirá pero no puedes abusar de su gran poder ¿cuáles fragmentos? los fragmentos de la perla de Chicón lo que es? que pedo los compañeros no pueden matarse entre sí wow genial seguro que eso es bueno las sombras son las poseedoras dentro de este sueño son inofensivas por lo que no es necesario matarlas aaaa por eso no puedo matar a las luetas rojas porque son inofensivas a diferencia de las rojas que conocí antes las sombras de los pose... las sombras son los poseedoras dentro de este sueño ok, si no me hacen daño perfecto bueno acabo las siluetas dentro del sueño son imágenes falsas excepto... si, lo que ya habíamos leído antes que hay una silueta que es la verdadera y que si la derrotamos una parte de Reita se va a perder si puedes ver tus sueños es evidencia de ser normal no soy normal, yo nunca puedo ver mis sueños o si los veo pero cuando despierto ya no los recuerdo pero aquellos que no pueden ver sus sueños de ninguna manera se dice que tienen un desorden de personal... tengo un desorden de personalidad ok, no supongo que esto es diferente una cosa es que no puedas ver sueños y otra cosa es que los olvides cuando te despiertas supongo veré como las acumulas puedes ver como las letras cambian de forma bueno esto me está perturbando siento que alguien nos está guiando y que hay acá las rosas son rojas las violetas son azules acertijos? las rosas son rojas las violetas son azules a ver que clase de aguas de sabor al estilo chavo del 8 es este el azúcar es dulce al igual que tu ay no sabía que el que escribió esto era poeta ¿Qué pedo? Es un papel con algo escrito Flores Soy muy mala conocedora Creo que esta es la campanilla de invierno La que se ve así como que Gospeta los caídos de un tallo Ay, soy mala en flores Voy a tener que Va a ser una clase de clave o algo así ¿Qué dices tú? ¿Rita? ¿En serio quieres despertar? ¿Lo dices en serio? Si regresas los días tristes continuarán llegando Estás totalmente equivocado Este es tu hogar Pues no puedo eliminarlo ¿Para qué me ponen la opción si no puedo? No veo la lógica aquí, eh Ok, tengo que encontrar seis cosas No sé qué tengan que ver Estas flores con las llaves Y hay una silueta que es verdad Y las otras son falsas Bien Espero que no se me olvide ¿Qué hay acá? ¿Nada? Es una maceta Ah, ok ¿Y ahora qué? No entiendo esto Azul Naranja Rosa Se da alguna clase de orden Y tendría que ver más el color Ni idea Salgamos A ver Tendrá algo que ver el cofre en esto No se abre No, pues si me Si necesitar una clave me la pondría, ¿no? Para meter la clave Pero pues nada ¡Ah, esto es raro! ¡Oh, ya puedo ir arriba! ¡Oh, ya puedo ir arriba! Pero antes quiero ver Sí Ya ya hemos investigado acá, ¿no? Sí Sí, donde está la cocina No quieren que Reita se vaya del sueño Estoy checando esto de rápido A ver, ¿la cocina habrá algo? ¿Algo nuevo en la cocina? Ya saben que es bueno Inspeccionar todo Ya dentro hay una botella de medicina Probarla Ya ven Qué bueno que es Volver a regresar Y ver Dejarlo Porque pues estamos sanos, ¿no? Sí, mira Ya estamos a full ¿Para qué desperdiciar? Me lleno de ingredientes Bueno, no hay nada interesante aquí Vámonos Reita Todos los... Todos lo desean Que sigas con nosotros Yo también pienso lo mismo Quédate y serás feliz Porque nos dice lo mismo A ver, investigamos acá primero Parece que puedo usar una llave de color ¿Cuál uso? Oh my God No, espérate Pero es que no hay algo que me indique No aguanta Siento que todavía no debo de usar Ni una llave Oh, estas puertas ¿Me abren? Oh Ok A ver Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Y hay 6 puertas? Oh, 6 ¿No había dicho algo de tener las 6? A ver ¿Se refería a las llaves? 1, 2, 3, 4, 5 Son 6 habitaciones Oh Oh Mmm Diablo Siento que aquí hay algo más Regresemos ¿Dónde estaba esto? ¿Será el orden del... El orden del color En que debo abrir las puertas? Empezando con la primera Que tienes que hacerla azul Empieza a rodar la rodilla en mi mente ¿Se me equivoco en algo? ¿Y va algo... ¿Y va algo... ¿Queso? Vamos a guardar por si acaso No he guardado Por cierto Vamos a guardar en un nuevo espacio Las sombras... Algo me dijo que el aviso Los compañeros deben de matarse en febrero Puedes ver como las letras cambian de forma Letras que cambian de forma Sobre los 6 fragmentos Y tu sueño se cumplirá ¿Cada fragmento estará en esas puertas? Los fragmentos de Shiko Dice que no puedo abusar de su gran poder ¿Me ayudarán para pelear o algo así? Solo tengo la pista Ese dibujo Y las rosas son rojas Ah Tendrá que ver con el dibujo Las rosas son rojas Las violetas son azules El azúcar... No, pero el azúcar es dulce Al igual que tú Eso ya está medio... Medio curioso Entonces no creo que él tenga algo que ver Esta... Esta debe ser la clave para las puertas La verdad déjeme echar un vistazo a la guía Si dice algo No, no me dice No, no Siempre la guía te ayuda en todo Entonces tengo que hacerlo por mí misma Ey, pero que... Al modo es que tengo que estar Bajando y subiendo Para estar viendo los colores ¿No? Ni modos Este es azul Entonces vamos a intentarlo a mi modo Entonces usemos la llave azul primero Pues... Pues vamos a darle La puerta está abierta Oh, huevo Si era el... Si era el color Oh, oh Tenemos una sombra negra Esa sí la tenemos que eliminar Hay montones de libros Pero primero investiguemos No me da otra llave ¿Qué es esto? Iris... Iris sanguínea Significado Buen augurio Noticias, amor Mi sanguínea El iris es un género de plantas Que toma su nombre del griego iris Que significa arcoiris Debido a su gran variedad de colores Tendrá algo que ver con esta chica Que se llama Iris Oh, ahorita que me pongo a pensar Los colores de la llave Son los colores Los colores del arcoiris Pero que yo sé Pero los arcoiris son siete ¿No? No seis Ah, esto se está poniendo raro Estamos en el color azul Me cuenta La cama Vamos a chingarnos A esta silueta negra Este Oh, perdona ¿Necesitas algo? Es muy repentino Pero ¿No nos darías un fragmento? Hemos escuchado Que traes uno Sí, claro que sí Pero quiero que me traigan Una cosita ¿Qué? Solo esperenme un poco más Vengan más tarde Ah, claro Ok Estas son las sombras Las que nos van a dar Los fragmentos ¿Cuál era el siguiente color? Ah, es fastidioso De tener que estar yendo Cada ratito con la hoja Naranja Naranja rosa Ah, miren Ya puedo entrar ¡Naranja! Me parece que sí Era el color de las flores El orden en que debía abrirlas Era lo único que pude pensar Taggets Lenguaje de las flores Significa Envidia Desesperación Valor Amarillo Salud Amargura Ah, ¿nos van a hablar De cada flor? La otra era la iris El azul Esta es una tagget Las tagget Son conocidas Por ser un símbolo Abstracto De la envidia La flor Se encuentra presente En numerosas representaciones Siniestras Oh, parece que hay un papel Dentro del cajón ¿Qué? ¿Qué? Solo que siento que esto lo he visto antes Está repleto de libros Ok, parece que no hay nada Vamos, ¿qué dice la sombra negra? Vaya, caras desconocidas ¿Qué necesitan de mí? Es algo súbito Pero ¿no nos darías un fragmento? Hemos escuchado que traes uno Ah, sí Pero no se las daré así nomás Pasé por mucho para conseguirla En ningún momento pensamos Que deberías darnosla como un regalo Entonces hay algo que necesito ¿Me lo traerían? Está dentro de una caja En el primer piso Pero necesitas una contraseña Lamentablemente Yo no la conozco Así que no puedo ayudarlos Dentro de ese cajón Hay un papel que parece ser una pista Sin embargo Con uno solo No es suficiente Necesitas otro más Ese tendrán que buscarlo Entendido Ok, se refiere a que este es uno Pero necesitamos otro Supongo Pero sí se ¿Sí está guardado como objetos? No No aparece ¿Se referirá a este cofre? Es en el primer piso Para abrir esta caja Necesitas introducir un código Oh, miren Ya cambió Introduce el código Oh, pero como lo decifro Papu No tengo pistas Creo que tengo que buscar esa hoja Sigamos abriendo las otras puertas La otra era de color ¿Por qué no se quita el código? ¿Qué pedo? ¿No se quita el código? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vaya Todavía no La otra era rosa ¿No? La llave rosa Bien ¿Qué dice acá? En la mesa del comedor Hay una medicina muy útil Por favor, úsala ¿Qué? En la mesa del comedor Hay una medicina muy útil Por favor, úsala Oh, ok No No estaba ante esta medicina No hay nada dentro del cajón Todas las habitaciones son iguales Tulipán Significado, compasión, amor mutuo Rojo, declaración de amor Violeta, amor eterno Blanco, amor perdido Rosa, amor sincero Amarillo, amor indeseado Tulipán dice mucho sobre el amor Sus diferentes colores tienen un significado particular Es un gusto ¿Qué es lo que necesitan de mí? Es repentino Pero nos darías un fragmento Hemos oído que traes uno Sí, comprendo La verdad es que me da igual Y no lo necesito Pero de todas formas Te pediré algo a cambio Ya sabíamos que no los entregarías tan fácilmente Suenas un poco extraño Suena un poco extraño lo que les voy a pedir Tengo entendido que hay Hortensias de color rojo Ah, se me recuerda un capítulo del anime de X-Holic Las Hortensias Rojas No me acuerdo que capítulo era Pero ahí a Mewarashi le pidió a Yuko Que salvara a esas flores Que estaban rojas Y por si ellas son Creo que moradas O azules No sé Pero según en el anime Se pusieron rojos Porque había un cadáver enterrado ahí ¿Será algo parecido acá? Sé que existen Sin embargo no he visto ninguna Solo he visto hortensias de color azul Por aquí Ah, eran color azul Creo que en el jardín hay muchas hortensias Pero si fuera posible Me gustaría ver hortensias de color rojo Muy bien, perfecto Genial Tenemos que abrir esa caja Y ahora buscar una hortensia roja Más tareas, más tareas, más tareas Pero primero quiero abrir todas las puertas Luego sigue rojo, gris y amarillo ¿Qué dice acá? ¿En qué lugar viste ropa? Si sabes la respuesta Busca con atención El tesoro está aquí En esta mansión ¿Un lugar donde haya visto ropa? No recuerdo Clavel Significa pureza Amor puro Rojo Amor madre Amarillo Desdén Rosado Gratitud Blanco amor puro Y oleato orgullo Ah, son los tipos diferentes de amor Por así decirlo De los claveles Tanto los tubulipanes Como las rosas y los claveles Hacen hermosos regalos Para los enamorados Bueno ¿Necesitan algo? Es algo repentino Pero nos darías un fragmento Ya ya pareces Descorrallado Iris Oh, claro Pero me gustaría que me ayuden en una cosa Si lo hacen, se los daré Claro ¿Qué necesitas? Por allí hay un libro de color rojo Tiene un cuestionario que resolver Pero no sé la respuesta Parece ser, en realidad, algún tipo de búsqueda del tesoro dentro de esta residencia ¿Me hacen el favor de resolverlo? Ha entendido Ah, o sea, lo que dice aquí, ¿no? ¿Tenemos que buscar ropa? Genial Tenemos un chico de cosas que buscar Todavía nos falta abrir otra Dos Creo que esta era la gris Ah, era es blanca, ¿no? Gris Ah, aquí hay dos Revisé el cajón de la otra habitación No, ¿verdad? Campanilla de invierno Significa esperanza Confort Primer amor En ciertos países La campanilla de invierno Es un símbolo relacionado a la muerte Las personas no deben darlas como regalos Una leyenda dice Que la nieve Al no tener color Le pidió como favor a las flores Que le prestaran un poco de su belleza Sin embargo, las flores la abandonaron ¡Ay, pobre nieve! La única que acompañó a la nieve Fue la campanilla de invierno ¿Será la esperanza o el desespero? Ah, la pista Sí, ten Hay algo escrito en el papel A pesar de todo Aún puedo verte junto a la entrada Allí, sentada Ese era nuestro lugar favorito Podíamos verlo todo Me gustaría estar contigo Y disfrutar de su compañía Pero tendré que esperar Y verte en ese lugar ¿What? ¿Y esa pista de qué? ¿O qué es? Oh, parece que tenemos invitados Díganme ¿En qué los puedo ayudar? Es algo súbito Pero ¿no nos darías un fragmento? Hemos escuchado que traes uno Ah, bueno ¿Qué problema? ¿Podemos hacer algo Para que nos la puedas prestar? ¡Sí, menos al grano! Ah, sí Pueden hacer algo por mí Hay algo que he estado buscando Por el jardín Sin embargo, no logro encontrarlo Me gustaría que me lo traigan Es algo muy preciado Mi hermana tiene un papel Con una pista Pidenle ayuda Comprendo O sea, aparte del jardín Para buscar la hortencia roja Tenemos que buscar otra pista Bueno, otra cosa Y ella Es la que nos dio La pista Aún puedo verte Junto a la ventana Allí sentada Junto a la ventana Luego, favorito Podíamos verlo todo Podían verlo todo Me gustaría estar contigo Y disfrutar de tu compañero Tendría que esperar Genial Otra cosa que buscar Ahora, ¿qué nos van a pedir acá? Primero busquemos Señal con el cajón No hay nada ¿Qué sucede? Es algo súbito Pero Ok, esto es lo mismo ¿Por qué debo dárselo? Yo hice todo el trabajo Y me esforcé para conseguirlo La 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 Muy bien, entonces les daría una tarea para hacer Hace un momento dejé mi comida en la mesa Y cuando me di vuelta por un segundo Al regresar La mirada La comida había desaparecido Por aquí viven unos gatos Que son muy sospechosos Creo que uno de ellos es el culpable Pero no sé cuál es Se encargará de Genial Vamos a buscar un gato Entendido Ahora busquemos un Jodido Gato Narciso Eboísmo Narcisismo Pretensión Blanco estima Amarillo volver al origen propio Cierto ermitaño se acerca a la orilla de un lago Y al mirar su reflejo en el agua Comienza a pensar Piensa en aquel mito de un joven y hermoso hombre Que se hacía llamar Narciso Ahí viene eso del narcisista Bueno, tenemos muchas tareas que hacer Creo que en esta no revisé la caja Ah, ahí está Ok, creo que no hay nada ¿Con cuál empezamos? Tenemos mucho Ah, cierto Aquí no nos había dicho nada Ah, todavía no nos quiere decir No supongo que para que nos pida que la cosa que quiere que hagamos Tenemos que resolver las otras Supongo Esta era la de la clave del cajón primero, ¿no? Pero, pero si no tengo Me dice algo de dos papeles En estos dos papeles Pero No nos dice nada Tendré que salir a inspeccionar el área No había dicho que en el comedor había una deliciosa medicina No se ve nada No se ve que haya cambiado Algo aquí Entonces hay que salir para ver Entonces Es que quiero ir en orden Pero no sé dónde encontrar la otra pista Oh, hay algo debajo Adquiriste trebol de cuatro hojas Genial Adquirí algo que me agarró de sorpresa Yo no sabía No creo que hay algo A ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver la guía tantito Oh A ver La guía me tiene la clave No me había visto Me tiene la clave de la caja Es así para más pronto A ver Vamos a A ponerla A ver Dice que es Hey, ya lo hice Dentro de la caja hay un anillo Adquiriste objeto anillo Oh A veces la guía Sí ayuda Oh Objeto carta Oh La ropa Esto Si entré hasta era la ropa Mira Me fui directo hacia la ropa Sin darme cuenta que era ropa Y adquirí una carta ¿Quién me había pedido que fuera La ropa? No me acuerdo ¿Cuál habitación me dijo que era la ropa? Bueno Primero vamos a ver Lo de Entregaste un anillo Vaya Gracias Esto era justo lo que te Lo que quería Y en lo prometido Es deuda Fragmento de deseo Muchísimas gracias Weee Tenemos un fragmento Eee Ja ja Y creo que esta era la que me pedía Lo de la ropa ¿No? Entregaste una carta Vestido Así que era eso Gracias Bien Una promesa es una promesa Fragmento de deseo ¿Son puros fragmentos de deseo? Ajá Bien ya tengo dos fragmentos Aquí que me pedía Ah la de la hortensia ¿No? Sí ¿No? Ajá Sí la de la hortensia Supongo que las hortensias tengo que encontrar alguna allá afuera No hay de más Vamos a buscarla Vamos a buscarla ¿Un gato? Ah y la última La última nos decía de un gato ¿No? A ver a ver Es la silueta de un gato Con un collar que dice Copper Copper ¿Se llama así el gato? Ay gatito hermoso Copper Culpable Yo no me robé nada Al gato nos habla ¿Es culpable? No lo es Acá ¿El gato se robó o no se robó? Ahí la pregunta ¿Qué será? No es por nada Pero Eres el culpable Te estás equivocado Esto es un error Au Me pegó ¡Eh morí! Diablos Pensé que era culpable Y no guardé No Ay no puede ser No guardé Vale ¿Qué hizo? Tendré que hacer todo otra vez Naranja Porque ahorita Si no hablo con las personas No me va a salir nada Bien Vamos a hacerlo rápido Esta era la rosa ¿No? La de la hortensia ¿Esta cuál era? La roja ¿No? Ajá Lo del vestido Esta era la blanca Y así para más rápido Esta era la Amarilla Lo del gato Y esta era la azul Ya para tenerlas abiertas Hablar con ella De todos modos Esta es la carta Tenía que hacer todo lo que ya hice rápido ¿Cuál era el código? Veamos Hay que dárselas Listo Y ahorita lo guardo Después de hacer esto Tengo dos fragmentos De chikon No ¿Qué hice? Oh no Dije que debo de ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sabía que Las tengo que eliminar Porque es negra ¿No? Pero no No Pero no guardé Y si muero No puedo cancelar El guamazo No puedo Había que haber guardado Antes ¡Choca! Bueno Bueno Ya que Amor Ataca a todos los enemigos Bajo la probabilidad De ocasionar Estados Estados A ver Ese ataque se ve como De Sailor Moon A ver Este ataque Vamos a atacarlo Con el poder De la luz A ver Otra vez con este Y otra vez con este Y ya lo matamos Karma Si supongo que Tenía que derrotarlo A todos modos Huevo Aumentamos de nivel Vamos rápido Vamos a guardar Ante todo A guardar Por si acaso Guardo en otro espacio No vaya a hacerme De tos Entonces esta También la tengo Que eliminar A ver Ah Si Mira Ah Vaya buena Pero yo digo Que hasta aquí La dejemos Tengo que eliminarlas Bueno Le tengo dos fragmentos Una sombra Y me faltan Más fragmentos Que encontrar Y supongo que Debo darle Un vistazo Al jardín Y ese gato No se que se con ese gato Tendré que investigar Si no me matan De nuevo Y hasta aquí Y hasta aquí Le dejamos cachorritas Y cachorritos Me despido Porque ya es tarde Y que de que iba a salir Pero bueno Antes de despedirme Los invito nuevamente A pasar a mi blog En la sección de donaciones Pues si gustan Si gustan apoyarme Monetariamente Con lo que hago Con mis traducciones Con mis gameplays Si gustan No es obligatorio Y si gustan Puede ser la cantidad Que sea Cuando quieran No es así De Ay El pago es por mes Y tienen que pagar esto ¿No? No Es si ustedes pueden Y lo desean Apoyarme Bienvenidos El link de mi blog Está en la descripción De Los videos De todos los videos En videos de los RPG Ahora si me voy Ay Aunque Me quedo picada Si no tuviera que salir Creo que Me jugaría más de una hora Aquí Está bueno este juego Cada vez más intrigante E interesante En fin Ahora si me voy Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Matané